Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo una nueva review de figura de Ben 10 Reboot Que bueno, en primer lugar debo decir que esta figura como tal salió hace mucho tiempo, fue de la primera línea de figuras del Reboot Y por fin les traigo su review, la tenía obviamente, fue mi primera figura junto a 4 brazos Pero cuando me puse a hacer las reviews ya era la siguiente wave, es decir, la siguiente oleada Por ende nunca le hice a esta figura como tal, pero ahora prefiero tener una review de cada una de las figuras en el canal Así que disculpen si encuentran un poco extraño que haya un video de una figura más antigua en el canal Así que primero que nada, esta es la parte trasera de la caja porque bueno, obviamente ya dije que la figura la tengo hace bastante tiempo Y por ende ya no tengo su caja, aquí podemos echarle un vistazo a lo que dice Obviamente ya saben que lo traduzco y lo pongo en la pantalla de la traducción Así que no se preocupen Perfecto, fuego como figura como tal Nos trae dos accesorios, que uno vendría siendo este, que es como una especie de bola de fuego Y este que, bueno también es una bola de fuego, pero este es como más en la mano, más en la palma En cambio este ya es más como lanzar el fuego Bien, ahora revisaremos la figura, que es por lo que vienen supongo Fuego, en primer lugar creo que es una de las mejores figuras que podemos encontrar del reboot Si no te gusta el reboot y te gusta Ben 10, yo creo que objetivamente encuentras que esta figura es una de las mejores Porque sencillamente lo es, es una de las mejores y aparte de tener muchas más articulaciones que los otros fuegos Y ser de un tamaño más largo, es muy linda Porque tiene como, está hecho como este material traslúcido para simular su fuego Y la piedra roja es bastante bonita Tiene su Omnitrix en el pecho como todos los aliens Y tiene, bueno, sus manos Una mano tiene así, que es para lanzar el fuego Que esto se coloca aquí Tiene como una especie de cosito aquí Que esto se le mete en el antebrazo, por decirlo así Y se mueve hasta que llegue a la mano Lo coloquemos así Y sería como una simulación de que este fuego está Valga la redundancia, lanzando fuego Mientras tanto, en la otra mano, que es más como de agarre Se le puede colocar esta bola de fuego Simulando que tiene fuego en la mano Y que se está preparando para lanzar Articulaciones de esta figura Tiene articulación en la cabeza 360 Aunque no tiene mucho sentido girarla tanto Porque tiene como esta especie de borde Tiene en los hombros, en los codos Así, así como las de Playmates Me gustan mucho las articulaciones de esta figura Creo que es lo mejor, aparte de la figura como tal Obviamente se caen un poco en la pintura En esta figura como tal no, porque es plástico No es pintura, creo O sea, esto sí es pintura, pero esto ya es plástico No tiene en la alcadera Pero sí tiene en las piernas Y en las rodillas Es muy linda Si quieren echarle un vistazo Aquí Este es el efecto que se le da con la luz Porque yo grabo los videos con Flash Y este sería fuego Y bueno chicos Esta ha sido la figura La review rápida En estos días Seguramente este va a ser la primera que suba Voy a subir la review de todos los aliens Que me faltan Para tener la review de todas las figuras Que tengo Aquí quiero Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós